La muestra empezó en realidad cuando la conozco a Laura en el marco de las reuniones del Comité por la Libertad de Milagro en 2017-2018 y me dice que había hecho un recorrido en las obras de la Tupac y que había hecho un registro de las obras destruidas. Yo militando en la organización, me ocupaba obviamente de la imagen y tengo un registro desde el 2009 al 2015 y nos sentamos a mirar el archivo de ambas y empezamos a coincidir, nos empezamos a dar cuenta de que había muchas fotografías donde nos habíamos parado en el mismo lugar y habíamos registrado lo mismo. La diferencia era que en el caso de mi registro había gente, había niños, había vida y en el caso del registro que hizo Laura en 2007 ya con Milagro encarcelada, bueno, estaban las obras destruidas. Así es como empieza el germen de esta muestra. Después lo que empezó a suceder es que se empezó a militar esta muestra, digamos, en cada lugar donde tenemos la posibilidad de mostrarlo a los compañeros, donde tenemos la posibilidad de pedir la libertad por los presos políticos de Jucuy. Bueno, vamos con la herramienta de la fotografía para poder mostrar un poquito más qué es lo que está sucediendo en Jucuy, que la verdad que es una situación terrible, además de una provincia en la cual no hay un Estado de Derecho, por eso hay 11 presos políticos. Bueno, también hubo abandonismo en el barrio y hubo un montón de cosas que quisieron que la obra de la Tupac la destruyeran, digamos. Realmente cuando uno conoce la obra de la Tupac es imposible no sentir admiración. Te quedás, te enamorás de la obra porque las cosas no solamente estaban bien hechas, estaban hechas con amor, se nota en los detalles, en los cuidados, en el cuidado de los detalles, en las piletas, en los polideportivos, en las escuelas. Y cuando volvés y ves con el estado de destrucción de la obra, no podés creer, no podés creer que haya alguien que haya roto un vestuario donde se cambian los chicos para entrar a las piletas a masasos. Es increíble. Después, bueno, cuando ves cómo se construyó la obra de la Tupac en cooperativas, la gente organizándose, trabajando las bloqueras, haciendo los propios ladrillos, construyendo las casas, un trabajo cooperativo a entenderse el nivel de odio y de destrucción. Eso es lo que hay que eliminar, ¿no? La posibilidad de que la gente pueda organizarse y construirse su futuro. ¿Cuándo ven todo esto, tienen un poco de esperanza que esto termine bien? Claro, la esperanza es lo que nos sostiene, por eso seguimos trabajando. Además, en Jucuía hay presos políticos, que una mayoría mujeres, pero hay también compañeros y compañeras presos políticos, que están presos justamente por todo esto que hicieron. Sí, tenemos esperanzas de que puedan cambiar las cosas y que a estos compañeros realmente se les pueda aplicar el estado de derechos y estén libres como deberían estar. Lo más complicado era que yo tenía una beba, entonces era coordinar horarios y que la línea esté tranquila para poder hacerlo, pero la verdad es que rápidamente encontramos un hilo conductor que era lo que un poquito decía antes en relación a un montón de tomas paradas en el mismo lugar, fotografiando lo mismo en momentos disímiles. Y me parece que eso fue fuerte, a nosotros nos pasó, empezar a mirar los archivos y decir, pero mira, yo tengo una foto en el mismo lugar, entonces la buscábamos y encontrar esa imagen es muy importante. Algo que recién decía, yo creo que esto se va a terminar. Lo bueno es que nosotros pudimos registrar el antes y también el vandalismo del gobernador Morales, porque para nosotros es la cabeza andante o la etiología, digamos, el diólogo de toda esta destrucción. Y creo que esto va a cambiar, creo que va a cambiar, no hay otra, hay una salida, hay posibilidad. La muestra la inauguramos por primera vez en el Centro Cultural Paco Urondo, que es de Filosofía y Letras de la UBA, y después de ahí fue a Mendoza, a La Pampa, Mar del Plata, Mar del Plata, La Pampa, después estuvo en Avellaneda y en Lomas de Zamora. En ambos lugares Avellaneda y Lomas de Zamora se declaró de interés cultural y de formativa.